La prisión no es exactamente conocida por ser muy divertida. Si terminas en la cárcel, tienes que encontrar tus propias formas de entretenerte. Nunca antes había sucedido nada como esto. ¿Vacaciones de verano en la cárcel? ¿Desde cuándo? Kylie y Violet no deberían emocionarse todavía. Las vacaciones son geniales y todo, pero todavía están en prisión. La oficial mía necesita darles a las niñas una prueba de la realidad. Ella les muestra cómo se verá. Así es como la oficial mía disfraza lo que realmente está sucediendo. Así que aquí está quien se va de vacaciones. ¡El guardia! Digirar a los reclusos en la playa es bastante fácil. Después de trabajar duro en la playa, la oficial mía lleva a los prisioneros al parque. Para hacerles trabajar más, obviamente. Mientras las niñas trabajan, mía atiende sus propios asuntos. Y toma una siesta. Kylie y Violet deciden tomarse un tiempo para sí mismas. No pueden hacer demasiado con las manos esposadas. Tienen las manos atadas, pero Violet encontró un frisbee. ¡Eso es divertido! ¿Quién dijo que no podíamos jugar esposadas? Kylie está muy bien. Solo ten cuidado. O podríamos perder el frisbee. Entonces realmente estaríamos en problemas. Pero, de nuevo, podemos usar algo más. Como el sombrero del oficial mía. Lo pasamos muy bien en el parque. Y ahora es el momento de volver a la playa. El próximo proyecto de mía es conseguir un bronceado perfecto. En cuanto a Kylie y Violet, tienen que trabajar. Esto no es lo que querían hacer en sus vacaciones. Mía parece relajarse. Entonces las chicas deciden hacerle una broma. ¡Los resultados son asombrosos! Mía entra en pánico y da la alarma. Pero luego se dio cuenta de que solo fue una broma. Y ella se mete en el papel. Le gusta la jardinería. Ella solo tiene que cuidar a estas dos pequeñas. Quizás en otoño las celdas estén llenas de nuevos presos. Trabajar es importante, pero comer es fundamental. Mientras la oficial mía se divierte, Kylie y Violet están aburridas y tristes de nuevo. Hasta que Violet encuentre algo especial. ¿Quién sabía que las chicas encontrarían un verdadero tesoro hoy? Las cosas hubieran sido geniales si tan solo la oficial mía no se hubiera involucrado. Ella vio la raqueta y se le ocurrió una idea para una imagen creativa. Puede que estés de vacaciones, pero sigues siendo una prisionera. Aquí están tus barras. Aunque nuestra celda es mucho más grande. Tendríamos unas excelentes vacaciones si no fuera por la oficial mía. ¡Nos está volviendo locas! Todo lo que está haciendo es relajarse. Las chicas quieren huir. Ahora que mía volvió a dormir la siesta. Pero hace demasiado calor afuera y será difícil conseguir la llave. Mía necesita imponer la ley. Pero ella se encuentra con el mismo problema que las chicas. Su placa se calentó demasiado y no puede retenerla. ¡Estamos todos en esto de por vida! Y ahora mía nunca lo olvidará. Dijeron que íbamos de vacaciones, pero hasta ahora la única que ha tenido un descanso es la guardia. Siguen intentando aprovecharse de lo descuidada que es la oficial mía. Pero no importa cuánto lo intenten o qué tan rápido van, la oficial mía siempre va un paso por delante. Especialmente ahora que tiene un hoverboard. ¡Es demasiado rápida! Aprendió sobre patines flotantes en el periódico. Incluso había un cupón de descuento. Resulta que los periódicos pueden ser útiles. Nunca sabes lo que puedes encontrar en la basura. Violet encontró una pistola de agua. ¡Es hora de hacerle una broma a la oficial mía! La oficial mía intenta negociar con Kylie y le da las llaves. Pero las chicas no quieren escapar. ¡Hace demasiado calor! ¡Prefieren tener una pelea de agua, no huir! Parece que finalmente se llevarán bien. Mía logró organizar el tiempo libre de los reclusos. Kylie y Violet pueden hacer un buen uso de su tiempo. Ahora mismo están haciendo arte. Pero todavía no son muy buenas en eso y no quieren mostrar sus obras. Especialmente porque no están pintando un retrato. Es un plan sobre cómo robar un banco. No más arte. Es obvio. Desperdiciado. La oficial mía se siente mal por sus reclusas. Invita a las chicas a jugar al voleibol. ¿Podría salir el guardia mezquino en ella? Mía cree que es todo porque las chicas no saben jugar. Entonces ella les mostrará cómo se hace. No más esposas. Solo cierra tus manos así. Y podemos volver a ponernos las esposas. No, Mía no es agradable. Y ahora realmente las está torturando. Este juego de voleibol se está convirtiendo en un campo de tiro. Ahora está jugando con una pelota desinflada. Esto es tan poco épico, Mía. Las vacaciones del guardia están en peligro. Es temporada de mosquitos. Kylie y Violet respetan a los mosquitos. Pero no se reirán mucho. Mía sabe arruinar su buen humor. Ella piensa que el problema es su uniforme. Deben ser mosquitos criminales que escaparon de la prisión de alguna manera. Y todos odian el sistema penitenciario. ¿Qué? ¿Un interrogatorio en la playa? Ese es un lugar inusual. Ella solo está tratando de ponerse protector solar y necesita ayuda con su espalda. Pero ella no esperaba que el protector solar sea tan resbaladizo. Y Kylie se las arregla para salir de sus esposas. Pero Kylie no estuvo libre por mucho tiempo. La única diferencia es que ahora está en la cárcel y está muy quemada por el sol. Kylie y Violet quieren encender una fogata en el parque. ¡Mala idea! En lugar de pelear por si es legal, están peleando por la mejor manera de iniciar la fogata. Pero en lugar de sermonearlas, ella solo las confunde más. Aquí hay otra idea. Usó una rama para hacer una imagen de lo que les va a pasar a las chicas si no encienden este fuego. Si hace calor afuera, tienes hambre más rápido. La oficial mía sabe todo sobre eso, así que se abasteció de comida. Ella también tiene para las chicas, pero es diferente a la de ella. Hecha solo para prisioneros. Es avena en una bolsa. La comida de la oficial mía es mucho mejor. Pero ¿qué podemos hacer? Es la guardia después de todo. De repente aparece un colchón inflable de colores. Las chicas empezaron a llenarlo soplándolo. Violet se desmayó de nuevo. Pero terminó bien. Ahora solo tienen que decidir... ¿Quién nadará primero? Pero tardaron demasiado en decidir. Y no era para ellas de todos modos. La oficial mía se lo está pasando genial. Pero dejó de mirar a Kylie y Mia. Están trabajando en una trampa submarina. Es hora de enfriar al guardia. Por un segundo las chicas olvidaron que son prisioneras y simplemente se divirtieron. ¡Oh, wow! ¡Oh! Después de esa pelea de agua, la oficial mía está... de muy buen humor. Y finalmente está dejando que las chicas descansen. Incluso les dio palas para que jugaran en la arena. ¡Eso fue un gran error! Porque Kylie y Violet van a hacer ahora una broma de nuevo. ¡La entierran en la arena y empiezan a torturarla con un cangrejo! ¡Que alguien le ayude! Menos mal que solo era un sueño. Pero ella se lleva las palas por si acaso. Las vacaciones de verano ya están llegando a su fin. Pero no es como que las chicas descansaron un poco. Solo la oficial Mia pudo relajarse. Y el dueño de la prisión le agradece su arduo trabajo con unas vacaciones. Pero la administradora de la prisión en realidad solo le estaba diciendo a Mia que ella se va de vacaciones. Ahora podrá ver por lo que pasaron Kylie y Violet durante sus vacaciones. ¿Te gustó nuestra nueva historia? ¿Cuál fue tu parte favorita? Dinos en los comentarios. Y no te olvides de darle me gusta y suscribirte para no perderte nunca un nuevo video de Troom Troom Trick.